No fue suerte, no Fui yo el que me lo busqué Y lo encontré gracias a Dios Pero es que no quieren verme Bien, pues se quedaron atrás Y yo me monté en el tren No, no digan que fue suerte No, fui yo el que me lo busqué Y lo encontré gracias a Dios Pero es que no quieren verme Bien, pues se quedaron atrás Y yo me monté en el tren Ahora todos quieren pauta Tengo baby pidiendo que las parta Me siento baby, tengo la nota en alta Si no apoyo, no busqué que la comparta La lealtad será, no se parta Sé que captan el key Siento que los opacos y cuando salí Y se pasan hablando de mí Pero bien o mal, eso es fama pa' mí Pareciera que les pica Que progrese y me critican Pero las ganas no me las quitan Si me monto en la pista Paro el tic tac Por querer vivir mejor Dicen que soy materialista Me gané la posición Suelto barras a disposición Tengo la movie en on El peliculón Mi don es mi arma y su arma de don No les da y no les va a dar La cara de nariño natural Sin forzar Mi progreso los tiene mal No dejan de difamar Tu papá de la escena local No les da y no les va a dar La cara de nariño natural Sin forzar Mi progreso los tiene mal No dejan de difamar Tu papá de la escena local No fue suerte No Fui yo el que me lo busqué Y lo encontré gracias a Dios Pero es que no quieren verme Bien Pues se quedaron atrás Y yo me monté en el tren No, no digan que fue suerte No Fui yo el que me lo busqué Y lo encontré gracias a Dios Pero es que no quieren verme Bien Pues se quedaron atrás Y yo me monté en el tren Mucho gusto Sebastián Muñoz Ey, ceviche papi Dímelo Whitey Wow